La llegada del hombre a la luna es uno de los acontecimientos que por años ha sido tema de estudio y análisis. Para el 2019 se encuentra con la fecha de las festividades del Día de la Independencia. Es por eso que al cumplir sus 50 años se conmemora con actividades programadas. El 20 de julio a las 9 de la mañana en la Casa del Libro Total se estará llevando a cabo una película sobre la historia del hombre en la luna y después de la película se hará un conversatorio para reflexionar sobre los 50 años que se cumple mañana del primer hombre en la luna. De tal manera que están todos invitados para aquellos visionados a la astronomía y a la aeronáutica espacial a las 9 de la mañana en la Casa del Libro Total. El día de mañana las familias del puerto petrolero podrán conocer un poco más sobre el relato de este proyecto y así enterarse de los misterios que se viven ante esta llegada a la luna. Esto se va a reflexionar sobre el mito de que si es cierto o no es cierto que el hombre fue a la luna porque todavía en estos momentos hay mucha gente que cree que eso fue un montaje de los norteamericanos para hacerle creer al mundo de que ellos fueron a la luna. Pero realmente hay que decirle a la gente que eso fue todo un proyecto que fue llamado el proyecto Apolo y que duró más de una década preparándose el hombre para llegar a la luna y que no solamente fueron los norteamericanos sino que los rusos y los chinos también pusieron parte de esa carrera pero lo que se puntualiza es que el hombre llega primero a la luna a través de los norteamericanos. La invitación es para todos los aficionados que por medio del proyecto Apolo puntualizarán temas que generan inquietudes y preguntas sin respuestas. A través de este encuentro conocerán de fondo lo que pasó un 20 de julio de 1969. Gracias por ver el video.